¿Alguna vez has ido a Celaya, Guanajuato? ¿Y ya has visitado el Museo de las Momias? Pues este museo está ubicado a un costado del Panteón Municipal. Cuenta con un lobby y con muchos murales, y dos salas en donde se exhiben 23 momias. Dentro de los cuerpos se encuentran niños, mujeres, hombres y hasta una cabra. El museo lo abren de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Durante su recorrido podrás apreciar cada una de ellas con su respectivo nombre. Podrás encontrar a la triste y su bebé. Podrás ver al chaparrito, la embarazada, la querendona, el rompecorazones, el jorobadito, la rica, el grandote, el militar, la bonita del pueblo, la catrina, el cinturita, la doñita de las medias, la loca de la bata, la envuelta, la chonchis, y podrás ver la chivita. También encontrarás a la cuquita, a la rica, al finito, y a la quinceañera y su hijo. Así que cuando vayas, recuerda visitar el patio municipal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.